¡Vamos a llamar aquí a el enemigo ¡Vamos a llamar aquí a el enemigo! 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 ¡Vamos a llamar aquí a los enemigos! ¡Vamos a llamar aquí a los enemigos! ¡Vamos a llamar aquí a los enemigos! ¡Sesenta y nueve seiscientos! ¡Sesenta y nueve seiscientos! ¡Vamos a llamar aquí a los enemigos! ¡Vamos a llamar aquí a los enemigos! ¡Sesenta y seis cuatrocientos! ¡Sesenta y seis cuatrocientos! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos a llamar aquí a los enemigos! No puede subir más, así que la ilusión de comer de más se fue. ¡Ey, foto! Atrás de la báscula. El Face to Face, no se les olvide. Y bueno pues, esperando vamos a agradecer a los patrocinadores de Campo Alegre. Gallegos Broxie Promotion. Élido. Allá. Y por supuesto, Bleset, acompañando en deporte. Face to Face, vamos a ver las minuitas, a ver qué tal andan. Vamos a ver si mañana. Ok, ahora de frente, de frente a los periodistas. Un aplauso. Ok, vamos a llamar a los siguientes competidores. Emanuel Ramírez, granja. Va a estar en la esquina azul. Foto. Foto. 53, 100. Fuerte aplauso ha cumplido. Vamos a llamar a Cristian Santos. Marcelo. Cristian, Cristian, Cristian. 54 kilos. Cristian. Vamos a esperar. ¿La foto? ¿La foto no se acordó? ¿La foto no se acordó? Carita. ¿Qué? Relájate, papá. Relájate. Ahí atrás no las puede estar. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Vamos a esperar. y no se les olvide el día de mañana va a ser la gran función aquí en este lugar Centro Cívico Mosquís presenta ok, ¿qué se usáis? vamos a ver de frente con la guardia muchachos pasate a ti man 40 aplausos para estos gladiadores han vencido el rival número uno vamos a llamar aquí a la báscula Alan Grimaldo, miranda ¿dónde anda? Alan Alan Grimaldo y se va preparando Arturo Iván Hernández oye, qué buena organización, de verdad todo el mundo, como debe de ser estos dos grandes periodistas aquí trabajando adelante por favor Alan Grimaldo 55, 400 55, 400 un fuerte aplauso a sus familiares amigos todos los managers y se le ve cara de hambre tiene hambre este muchacho Arturo Iván Hernández 56 apagado ¿cuántos gramos son? perdón 200 200 gramos de tolerancia face to face face to face se va preparando Alejandro Estrada Castillo y Juan Manuel Castañeda frente a frente muchachos eso de frente muchachos vamos de frente de frente ok Alejandro Estrada Alejandro Estrada se va preparando para Manuel Castañeda vaya este es el peso pactado peso pactado ok peso pactado 60, 500 60, 100 fuerte aplauso Juan Manuel Castañeda 60, 100 ay no hombre 60, 100 face to face adelante face to face élido campo alegre ring masters gallegos boxing promotion siguiendo promocionando el deporte ya a tránsito a tránsito a tránsito a tránsito ahí está bien ahí está esa también se va a poner buena mañana de frente muchachos acuérdense y vamos a terminar y vamos a terminar con Roberto Trejo y Emanuel Herrera otra 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 Roberto Trejo y Emanuel Herrera Roberto Trejo Martínez 58, 500 58, 500 58, 500 vámonos Emanuel Herrera esta categoría es bien interesante super pluma a 6 round 58, 500 50 caray que barbaridad que tirazazazos va a haber el día de mañana BLECE BLECE RING MASTER CAMPO ALEGRE ELIDO GALLEGOS TOXY PROMOUNCION promoviendo el deporte aquí en México y el estado de México México frente a frente face to face de frente pues salgote 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 puede ser mira donde se puso mi parla listo muy bien ok pues un buen aplauso les pasamos el final de la ceremonia de pesaje para todos y cada uno de ustedes para México y el mundo México ok nos soliciten a los entrenadores, mañana a las seis en punto, para llevar la secuencia de esta, de este orden, de verdad y esta buena logística, todos los entrenadores a las seis de la tarde los están citando, para hacer los preparativos correspondientes con sus peleadores. Sin más, por el momento, quedamos de ustedes gallegos, boxy, promosión, élido. Ya está suscrito a Boxy de Knockout, Informa, ¿no? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal.